Los secretos de Bukele para un buen gobierno. Un presidente que en tres años ha logrado con una visión fija cambiar el país. Y nosotros te contamos cómo lo está logrando. Preocupado por incentivar el deporte, Nayib Bukele puso fin al Surf City El Salvador y Sauer Junior Surfing Championship 2022. Tras el cierre de este evento, el Gabinete de Turismo continuará articulando esfuerzos para recibir a los atletas del Championship Tour de la World Surf League que competirán en el Surf City El Salvador Pro en Punta Rock, un evento inédito en la historia del deporte. El presidente Bukele ha ordenado que el trabajo para convertir y posicionar al país en un destino para invertir, visitar y vivir no se detenga. Y en ese sentido, esta institución del estado sigue adelante promocionando los destinos para atraer a turistas, especialmente a los amantes de las olas. Tenemos una gran bendición y un gran valor diferenciador que son nuestras olas. Siempre estaban ahí, pero no se habían aprovechado. Se deben saber aprovechar para tener un mejor destino, completó la ministra. El 13 de junio, los representantes de los gobiernos de El Salvador y Nicaragua firmaron una carta de entendimiento para garantizar la seguridad alimentaria de ambas naciones a través del abastecimiento de productos agrícolas, según informó la presidencia salvadoreña en un comunicado. Dichos aspectos contribuirán a afrontar los tiempos que actualmente enfrenta el mundo entero en esta crisis de escasez, en los insumos utilizados para la producción agropecuaria, así como también para los alimentos. Gracias a este tipo de acuerdos, es que El Salvador se posiciona como la nación con el costo más barato en la canasta básica, con un estimado de $212,55. Enfocado con el apoyo de los jóvenes, el programa Enlaces con la Educación, el presidente de El Salvador realizó la entrega de laptops a niños y jóvenes el pasado 16 de junio con la finalidad de cambiar la educación por una de calidad, cambiando así el panorama de un pueblo lleno de violencia por uno lleno de educación y buenos valores. Un presidente preocupado por la educación, la alimentación y el deporte. Ese es Nayib Bukele. ¿Y tú, ya conocías de él? Y así, podemos lograr todo lo que nos propongamos. Hoy más que nunca, tenemos la certeza de que los salvadoreños al fin somos dueños de nuestro destino. Pronto tendremos la biblioteca más moderna de la región, un estadio nacional del primer mundo, un tren que conecte el país de punta a punta, un aeropuerto en oriente que traerá más oportunidades y la primera ciudad Bitcoin. ¡Gracias!